Saludos bonitas sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues como pueden ver estamos en casa Hoy estamos haciendo un pequeño video en casa Aquí tenemos unas pequeñas cosas Que les quiero mostrar Se preguntaran que es esto Bueno Pues estos son mis reproductores Con los que he estado trabajando el sonido Para esto ya Se presento Este Lo que es mi logo Así quedo mi logo Esta es mi página de Youtube Aquí es mi numero telefónico Para que me hiciera contratar Lo que es la cuenta de Space Bueno pues ahí esta banda Acá tengo Mi otro reproductor Este bueno Pues esta es mi cuenta Ponía ahí los amplios O aquí los amplios Y ya las pistas Y así andábamos Este no sé si se dieron cuenta Que muchos de los videos que he estado subiendo Se cortaba lo que es la pista Cuando estaba en Pues era porque se veía Que si no se le acababa la batería Este aquí al telefono Se le acababa la tablet o así Y así andábamos batallando Pero ahorita les vamos a presentar algo que hemos comprado Hoy para el sonido Que es una parte muy importante Y pues ahí estamos bandita Va Continuamos Continuamos bandita Seguimos grabando Bueno pues esta es lo nuevo que hay aquí Saludos para mi chamaca que ahí esta grabando Digo ahí esta grabando Estaba grabando pero no salía el video Un saludo para ella Que anda ahí haciendo sus maldades Estoy acomodando Me esta acomodando dice Bueno pues ahí esta mi reproductor que les comentaba Mi tablet Lo que es mi telefonito Fue que me quede Me quede bueno no había grabado video Porque este Lamentablemente me robaron Y este Y pues no había podido grabar Pero aquí seguimos banda va Bueno pues así es Así es bandita Es lo que acaba de llegar A lo que es Al sonido Y este La lab La lab que es muy importante Bueno al menos Para los sonideros Que este Que ya no usamos Lo que es CD Y este Pues yo no Yo no este Juzgo a los que siguen El CD Pero este Yo siento que esta es una cosa más fácil Al menos para mi Que yo no este No nunca he trabajado con lo que es el CD Pero este Así es como Como este Seguimos aquí en el video banda Con nuevos pequeños videos Y este No Ahí esta condenado Alguien Y este Y pues ahí esta Lo que ha llegado A lo que es la La familia del sonido Sonido Aranzas Y que el problema lo causaba yo Y que el problema lo causaba yo Y que el problema lo causaba yo Que no me quiera así Que esperando que pasa de así Y que el problema lo causaba yo Que todo acabó Y la otra Que del pagón lo causaba yo Para adoptar la música y seguimos A ver Bueno pues les voy a mostrar otra pequeña parte del sonido Que traemos aquí en esta cajita Se preguntarán ustedes que es Ahí está Pues nada más y nada menos que Una pequeña bocinota de 18 pulgadas Disculpen por las tomas que Disculpen por las tomas que está haciendo mi teléfono Pero como les comentaba me robaron el que tenía Y así es como he estado grabando ahorita lo que son mis videos Bueno pues ahí está banda Una pequeña bocinita de 18 pulgadas De lo que es la marca Backstage Veras Bueno aunque en realidad es Kaiser Ahí está Aquí es lo que ha llegado de nuevo al sonido Lo que es esta pequeña bocina Mi lab Y ahí están los otros reproductores Bueno pues ahí está banda Esta bocina No sé de cuántos watts es Pero este Lo que es la bobina es de 4 pulgadas Y el que me lo vendió Dice que la verdad retumba con ganas Pues vamos a hacer la prueba ya después Ahora que compremos lo que es otro amplificador Vamos a probar esta belleza Va Y ahí estamos Bueno pues me despido banda Era todo lo que le quería mostrar Espero les guste Este Y antes de despedirme Pues les mando un saludo Para lo que es mi compadre Sonido Power Mass Para ese DJ Barbie sonidero Para este audio canal Que siempre nos sigue por ahí Para Sonido Picudo Sonido Picudo hasta el gabacho Sonido Picudo Para este mi compa Este Sonido DJ El mix Tiene cosas muy buenas ahí Que mostrarles Ahí mi compadre igual Este Pues ahí estamos Bandita Va Este Y un saludo especialmente Pues para todos ahí Los que siguen el canal Día a día Y pues ahí estamos Banda Vale Nos vemos Hasta la próxima Día a día 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 Día a día